El Hotel Entre Viñes está rodeado de jardines y se encuentra a 4 kilómetros de las 3. Ofrece bonitas habitaciones con balcón, restaurante a la carta con terraza y aparcamiento gratuito. Las habitaciones del Hotel Entre Viñes son luminosas y disponen de calefacción, vistas a los jardines, televisión y baño privado. El restaurante del Entre Viñes sirve un desayuno continental y platos típicos sasturianos para la cena. El hotel también alberga una zona de salón con televisión y biblioteca. El Entre Viñes está a 800 metros de la playa más cercana, a 10 minutos en coche de las playas de la Griega y la isla y a menos de 2 kilómetros de la autovía del Cantábico A8, que permite acceder a Gijón y Oviedo en unos 35 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.